Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en la vídeo guía de hoy os traigo 5 hoteles que os recomiendo y que he comprobado para conocer la región de Flandes en Bélgica. Podréis recorrer las ciudades más emblemáticas y quedaros en hoteles donde en general la adaptación está bastante bien, aunque en alguno ya veréis que deja algo que desear. Comenzamos por Bruselas, en el Hotel Boutique de Dominican. Estamos agotadísimos después de disfrutar Bruselas, así que de Dominican vamos a disfrutar muchísimo. De Dominican es un hotel boutique, donde han cuidado muy poco el baño adaptado. El sillón de la ducha es muy mejorable y al lavabo tendremos problemas para llegar. Está bien situado, es lo mejor, a pocos centenares de metros del centro histórico de Bruselas. Si venís al hotel que hemos estado en los años, de Dominica, este es el parking de la Plaza Monet y es el único sitio donde se puede aparcar. Y está justito al lado del hotel, mirad que pedazo de plazas. En Malinas elegimos el nuevo hotel, al lado de uno de los canales y cerca del centro histórico. Un hotel sin lujos, pero con todo lo necesario. Como veis en el vídeo, el espejo está demasiado alto. ¡Me cachis! Vamos a desayunar. Amberes es una auténtica maravilla, pero acá va uno fatigado. Así que vamos a descansar en el hotel que nos han dicho que tiene estilo. El Ibis Styles se encuentra a pocos metros en la estación de Amberes. Y dando un paseíto, podemos llegar al centro histórico sin mayores problemas. La habitación está perfectamente adaptada con todo lo necesario. Algo muy típico en los hoteles Ibis. Fantástico. Llegamos al espejo. La ducha está perfecta. Pues ahora vamos a descansar un poquito, porque la verdad que Amberes es una maravilla. Pero es agotador, agotador, agotador. En Gante, optamos por el NH Gend Belfort, situado en el corazón del centro histórico y con una buena adaptación. ¡Guau! A descansar. Visitamos Lovaina y elegimos el hotel Parking Hotel. A unos 900 metros del centro de la ciudad y con fácil aparcamiento. Estos son los 5 hoteles accesibles comprobados por mí personalmente para visitar las ciudades más emblemáticas de la región de Flandes en Bélgica. Espero que os hayan gustado tanto como amos. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias. 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 Gracias.